¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Willi? Si, ya Buenas tardes a todos Sean todos bienvenidos A esta speedrun de Apescape Aquí con mi Ivana San San presentate Oye, saben que nosotros esperamos A ver que wea NACE Pero recién po Recién po Ya en ese está puro huendo Ya de nuevo Ya así, todos bienvenidos A esta speedrun de Apescape 1 Aquí tenemos a San Que esperamos como 3 años para verlo en vivo Así que lo tenemos al fin acá A nuestro querido amigo Después de tanto tiempo Lo trajimos desde Perú Desde Arica a Perú Ya bueno entonces cuando tu quieras Y cuando este buen este pendiente Si Yo te aviso cuando el timer Ya atento Que wea Ya De ahí le aviso donde el timer Cuenta cuando empiece Si Cuenta cuando empiece Si Ya atento Atento Tres Dos Uno Let's go Bueno este juego se trata de atrapar monos Listo, chao Pero este juego es muy particular porque Oh nice Buen hecho Este juego es bastante particular porque Fue uno de los primeros de la Playstation Que decía así como Oye cómprate un DualShock para jugar esta hueá Porque no se puede con otro tipo de control Si Es específico Es obligatorio jugar con análogos Claro y básicamente como que el juego esta hecho para jugarse con un DualShock Por el mismo sentido de que los análogos hacen controlar todo en este juego Si Por ejemplo es un layout muy raro en términos de juegos de plataformas porque por ejemplo Uno salta con el R1 Mueve los ítems con el análogo derecho Cambia los ítems con los Fates Button Se mueve con el análogo izquierdo Y con el D-pad cambia la cámara Entonces es una cuestión bien rara Si Nosotros partimos con dos gadgets que son la espadita, el bastón Y la Timenet Que es la que nos sirve para atrapar los monos Y aquí nos dan uno nuevo que se llama Waternet Que te permite viajar bajo el agua y también atrapar monos Como el que vamos a ver acá Claro, lanza como una red hacia adelante y lo atrapa sin ningún problema Estos niveles como de tutorial que donde te enseñan a usar los ítems son todos obligatorios Así que Si En el primero son obligatorios, en los otros dos son opcionales Si En A2 y A3 se pueden saltar Vamos Vamos Los monetes Bueno, a este nivel como que realmente no hay mucha ciencia así que Si Lo único que vale la pena comentar es el último mono que se atrapa con un ground punch O sea, lo ideal es atraparlo con un ground punch El ground pound en realidad lo que hace es aumentar un poco el tamaño de la hitbox Porque si tiraba la net hacia adelante Si solo movía la net no iba a atrapar el mono Entonces con el ground pound como que da un pequeño salto hacia arriba y después cae Una curiosidad y bueno algo bien importante que hay que saber cuando uno quiere spiurran este juego Es el tema de las características que tienen los distintos monos Por ejemplo el color de los shorts que los monos tienen Es su personalidad Le indica su personalidad Por ejemplo los de rojo son muy agresivos, van a golpearte Los azules son muy rápidos Los amarillos son todos muy normales Algunos celestes como que se quedan bien mansitos, así como que se mueven poco Entonces de esa forma no puede identificar cuáles cuestan más atrapar Y qué estrategia usar para atraparlos también Bueno la particularidad que tiene la red de late 1 es que uno puede utilizarla y empezar a girar como en torno a tu propio eje De esa manera si un mono está como atrás tuyo lo puedes atrapar fácilmente Sí, la red de late 1 es como la mejor de la trilogía Para que tiene que atrapar al mono así como a través del huevito Ahora al inicio no hay como mucho que comentar Más que nada movimiento y optimizar las catch Ya después del sexto se empiezan a poner buenos Empiezan a salir como strats más específicas por eso hay que empezar a explicar la medida que las vayamos viendo Sí, por ejemplo algo que he estado haciendo harto durante los saltos son los neutral double jumps Que básicamente al momento de hacer el segundo salto soltar el analogo Soltar el analogo y hacer un salto Y después presionar rápidamente hacia adelante Así que vamos a Thick Jungle Thick Jungle Que es creo que el último nivel de este mundo Ah, en esta sección te enseñan a usar el monkey radar Y el mejor patrón es el que sale más cerca a los monos Y no me sale No te sale el mejor Esto es RNG así que uno tiene que ver bien el radar Al momento en donde sale el mono para poder ir a encontrar el switch Hola No alcanza a leer nada No, no lo hagas en nada Te vas a ir a ver Voy a leer tu bola y voy a hacer mi nueva Acá al inicio nada en particular aparte de una catch que se va a hacer en la siguiente sala Si aquí hay que tener mucho cuidado con los enemigos que salen como alrededor de esas plantas donde salen de adentro los monos Por ende uno también puede hacer unas catchs más específicas y atravesar como ese objeto para poder atrapar al mono directamente Ahora voy a tratar de hacer el ufo catch El ufo catch Ufo catch Ufoles Este mono de manera casual es bastante complicado pero... Me salió todo el rato en tactic ahí ahora Si entonces en este caso si lo falla tiene que ir por un mono para acá Si Si no te vayan a aplastar Lado en rabón Lado en rabón Lado en rabón Un poco difícil este setup Muy bien Si que tenéis que más o menos adivinar donde está el mono Claro, cuando uno salta a la primera no lo ves Lo otro es el tema de la cámara que es bastante importante Cuando uno está jugando este juego lo que preferiría hacer es mantener este dedo así como garrita Para ir moviendo el diva de acuerdo a la cámara que uno quiera ir como modificando Mientras mueve también el análogo con el pulgar De esa manera uno tiene que estar todo el rato así jugando para... Ojalá Dos cosas Uno, optimizar tu movimiento Porque la cámara te ayuda también a hacer algunas esquinas mejores Y segundo para reducir lag Que es algo que vamos a ver un poco más adelante Pero lo ideal es que evitemos nosotros tener en pantalla escenarios donde hayan como muchos objetos Muchos enemigos, muchos monos Si De hecho Las cosas que más dan lag en el juego es el agua, es el mar Exacto De hecho creo que tenéis que pasar como toda la RAM con el dedo así En vez de tenerlo en el L Si esa también es una estrategia viable Y ahora el último nivel como Fome en mi opinión Y acá se pone... acá se vienen los chidos Y hombre en esta parte lo que tiene que hacer Sanke es agacharse para que este mono de ahí no lo encuentre Este mono tiene un alcance de visión bien grande Y... lo que tiene que hacer es aparecer justo al lado de él para atrobarlo Si, de hecho también es de... es un mono con pantalones azules así que... Si te ve, es... sale pique Claro, si te ve, ese mono arranca y empieza a correr así como en toda esa parte de la muralla que había al lado Empieza como a rodearle, es imposible alcanzar a ese mono Está peor que los que comen pollos Exacto Como vos El otro que tenemos que tener bien en cuenta también es el gadget canceling Que es una técnica en la cual uno justo después como pudieron ver ahí Justo después de que Sanke atrapó a un mono con la red Instantáneamente cancelan la animación en donde Spike como que lanza la red hacia atrás Y... cambia el bastón Por ende ahí puede realizar acciones más rápido Esto puede cambiar a cualquier ítem, pero... Lo ideal es cambiar al... Uy Se agarra ahí, eso Listo Y ahora se corbatea Y esto es para hacer una especie de manipulación en la que... Hace un respawn Y el mono está justo detrás de él para que no lo vea Se agarra ahí Acá la cámara cambia de una forma muy estúpida y me molesta mucho Por eso Si puedo ser peor Puedo ser peor Hay veces que trato de mover la caja y simplemente... Nice Cuenta los culeados bullicios Hay que ir subiendo por la... Es que hay veces que estoy tratando de mover la caja y... Y no Me caigo Y tengo que suicidarme Gracias Tienes el nicho y jordateante Hay un dato muy curioso de los 3SK Es que hay un modo especial en el menú Que se llama la Monkypedia En la que salen todos los monos que uno va atrapando Sale el nombre, el hobby que ellos tienen Y también como unos stats así como de velocidad, agresividad Límidos Cosas así Claro Te dan todo el dato de los monos Así que cada mono es... Único Es único Tiene una personalidad Tiene un nombre y personalidad distintas Exacto Y ahora empiezan los... Los chidos Ahora vienen los chidos Acá nos deciden usar el Slingshot Pero nosotros no lo vamos a usar para lo que debería usarse Sino que vamos a hacer un glitch que se llama Infinite Jumping ¿En qué consiste esto? Uno tiene que saltar Y justo en el pic de la animación de salto Activar el Slingshot Y cancelar la animación del Slingshot con otro salto Eso te permite hacerlo consecutivamente Y hacer un salto infinito que te puede llevar a Out of Bounds Para saltarse varias secciones Y lo vamos a ver bien seguido Sí Yo más que ahora tienes que cambiar Claro Equipar el Slingshot Y... De una empezar a usarlo Sí Hay que... Venir el catch del modo acá Muy bueno ¿Es tan cheto? Sí, es bastante cheto La verdad Muy chetito Hay una categoría que es No Infinite Jumping Que igual tiene strats interesantes Pero... Este es el N Este catch es pelú Este catch es pelú Bueno Lo ideal es que con el Infinite Jump A veces puede pasar como por encima de las salas Y algunas partes donde uno tiene que no sé Activar un Switch Eh... Puede simplemente ignorarlo y pasar a la otra habitación Sin ningún problema Tiene un timing pero no es tan preciso como... Como pareciera hacerlo Uno tiene que tener un timing constante Así como... Salto decinto Salto Uno, dos, tres... Como que uno va contando en la mente Cuánto tiene que hacer para llegar a cierta plataforma Un minuto Un minuto Una vez que uno va contando en la mente Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto en la red, justo antes de tocar el suelo y de esa manera cancelar como el daño de caída. Esta parte es como una especie de carrera contra el rival de Spike, que es protagonista por cierto, y uno se la puede saltar sin ningún problema. Es opcional. Son opcionales. Les da 5 Spectre Coins cada carrera. Y ahora conseguimos la otra gadget para ir rapidito, que es la Hook. La Hook. Esta la vamos a ver casi todo el resto de la run. Sí. Esto con la Slingshot son lo que más se ocupa. Sí. Acá tiene que saltar encima del Bailbox, hacer el segundo salto y ocupar el Hula Hook. Corre como Maruto. Sí, corre como Maruto cuando está con el Lula. Bien, me salió. Bueno. Si caía afuera... Si caía afuera, tendría que salirme y meterme en el nivel. Y pierde mucho tiempo. Ahora, el segundo nivel más la guía 2 es el juego. Ya mire, este nivel tiene un montón de lag, como pueden ver. Y la única forma como de desopensarlo un poco es moviendo la cámara. Solo que ni así logra como compensarse mucho la pérdida de tiempo que tiene. De hecho, ni siquiera usando Fast Digs en la PS2, siendo que este juego de Premium no. Se puede como... Fast Digs. Fast Digs. Fast Digs. Eh... Se puede cancelar ese lag. Es solo otra sección en un nivel que tiene un poquito de lag así, pero no lo vamos a seguir viendo fácil. Sí, es como la sala que viene más adelante y era. Claro. Son como las únicas dos salas que tienen mucho lag. Mucho lag. Oh, no salió Lula. No salió Lula. No salió Lula. Cualquiera de los desperfectos en el gameplay de Zang, le vamos a echar la culpa al control del Lujaro. Porque se lo está prestado. Ah, ya. Porque es el mío. Ah, ¿el fui? Ah, malo culiao. ¿Y no pasa nada? Nunca jugué. Nunca jugué. Está bien, ya. Ahí el Trombino justo al lado que se puede saltar de nuevo y activar al net. Oye de hecho en toda la speedrun de EPSK de los 3 juegos de la triología, se te arranca un mono y caga todo tu momento. Si. En el PC se te arranca un mono azul, los monos azules corren demasiado rápido y uno tiene que hacer el esfuerzo para atabar Hay algunos agresivos que de repente se quedan cerca tuyo y empiezan a golpearte todo el rato Es como lo más difícil que te puede tocar Si estáis como cerca de una pared te van a stun loquear y... Insta-D ¿Sí? Insta-D ¿Con el hola-gut no podías alcanzar un mono azul? No, sí lo podías alcanzar pero perdiste tiempo Ah, claro Por general uno tiene, o al menos en Lave 2, tiene que seguir marchando el hula-gut para ir igual de rápido que un mono azul Oh... Y aún así es difícil Oh... Y ya este nivel es bien interesante, esto es Dexter Island Es horrible Donde nos metemos a los higos de ese monstruo No sé lo que es... Se supone como un dinosaurio Parece ser un dinosaurio Acá hay un skip que se hace con el Infinite Jump El cual puede ser bastante peligroso si lo falle y va a tener que reiniciar el nivel de hecho Sí Si no me sale una vez, voy a ir directo por la ruta de Orman No sé qué bajamos por esta sección de acá Ocupamos todo el impulso del resbalín Nos agarramos Y de nuevo en Infinite Jump Acá hay que hacer una especie de setup a oscuras en donde la única pista que uno puede hacer es usando el Slingshot y apuntando hacia el destino que uno tiene que llegar ¡Bien! 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 Esa es una de las secuencias de Infinite Jump que más tiempo salvan y que al mismo tiempo es más difícil porque si uno lo falla queda un vacío y queda como bloqueado entonces tiene que reiniciar el nivel ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¿Eso fue todo el tiempo salvan? ¡Achucha! ¡Achúntele! ¡Achúntele! ¡Bueno! ¡Ando Carlos! Como les dije se te arranca un mono, falla todo tu momentum y tienes que improvisar De hecho más que aprenderse como toda la ruta así de manera muy cuadrada lo ideal es aprender a jugar el PSP Hay que saber jugar bien y improvisar cuando las situaciones salgan mal porque no siempre te van a dar los mejores patrones ¡Achúntele! ¡Achúntele! ¡Joder! ¡Achúntele! 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 Claro, en esta sección tenías que atrapar a Chucha Tenías que atrapar a 5 monos para que se abra la compra Falta uno de esos, ahí viene ¡Achúntele! ¡Uijo! ¡Echooo жизнь! ¡Viene bajando encima! ¡Listas! ¡Listas! oi si el jefe la tenia que cagar en algun momento espero que ahora y no después no los jefes de más adelante son bien complicados ahora si no voy a Mammoth lo único que voy a hacer es tratar de conseguir un ciclo lo demás es lo que he estado haciendo durante toda la run hay una sección en el comienzo que tiene que ocupar mucho un infinite jam para llegar a una plataforma en la que uno generalmente se molería mucho en llegar casual como el cabezón pero luego de un infinite jambo uno puede como encadenar un neutral boost con el hula hoop que significa esto cuando uno empieza a rotar el hoop en posición neutral sin moverse hacia adelante te permite como hacer una especie de salto más extendido y el chalwe también podemos ver en los siguientes épices solo que se ejecuta de distinta manera claro, este mono del Mammoth también es bien difícil de atrapar hay que lanzarle una bala a cohete del splinter nunca atrapó bien de ese modo nunca atrapó bien de ese modo me gustan los videojueves me gustan los videojueves me gusta ser un gamer ¿Rais Gamer? ¿Gamer de corazón? ¿Rais Up? ¿Rais Up? ¿Rais Up no? ¿Rais Up? Ahora vamos a conseguir la Sky Flyer que se ocupa poco al menos yo la ocupo poco lo que sirve mucho la Sky Flyer es para cuando no sé, uno fea algún infinite jambo o algún catch de altura uno puede cambiar rápidamente el Flyer para poder darse un impulso extra en el aire y poder salvar toda esa secuencia si o cuando por ejemplo si un enemigo te ataca en el aire puede ocupar el Sky Flyer para salvarte claro, lo estuneas y lo dejas en el suelo entonces ahí te da un catch gratis como dato curioso nosotros un día de mucho bocio con el SANG revisamos la Wikipedia entera y nos dimos cuenta que uno de estos monos en su hobby decía le gustan los cómics japoneses así como que el mono otaku de la rama se lo escondían de hecho todos tienen como una pequeña historia una pequeña historia por ejemplo el último mono del nivel anterior extraña a su mamá y a su papá extraña a su mamá y a su papá es muy triste es muy triste yo lo arrapé ¿y por qué está atrapando los monos? porque se escaparon bueno, le voy a contar un poco la historia del juego bueno, lo que pasa es que el jefe final de este juego es un mono como súper dotado mente súper dotado obviamente forma incontrolable que se llama Spectre este mono como que está como muy en descontento con el trato que tenía una cosa así entonces como estaba viviendo como sujeto de prueba de unos científicos el mono pesca una especie de casco que lo hace muy inteligente como súper dotado y empieza claro y eso lo hace malvado de esa manera empieza como a liberar monos de todos lados y y ocupa normática una máquina perdón para liberar monos de toda la parte de así como de la historia entonces lo que hacemos nosotros es viajar en el tiempo sí por eso mismo la red se llama timenet la red como que devuelve a los monos a su tiempo original si lo que quiere Spectre es conquistar el mundo básicamente desde el inicio de los tiempos con su milicia de monos ché debería dejar la cutscene del sitio del parque yo tengo aquí el miedo ayer cual es eso? le cae un en la que muestran como vaqueando la caja en el mundo ahhh no lo sé no dura nada hay 21 21 y medio ohhhh bruh 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 eso eso es lo bonito de la red del A1 que te permite girar y y esta ahí al otro lado bueno esa parte de la cascada hay un vacío así que si te caes por ahí mueres es hay que tener mucho cuidado con el timing de los infinite jumps algunos uno lo puede salvar fácil y otros puede simplemente morir derechamente uy la cámara no sé que pasó ahí antes no quería cambiar de cámara muy bien ahí tenemos al mafia boss mafios si estos son los monos de negro que son bastante agresivos también algunos jumpy todas las hitas si que pueden disparar desde lejos de hecho acá los monos tienen ¿cómo se? tienen vestimenta de invierno claro de hecho así como dependiendo de del clima en el que estén los monos cambian de vestimenta también ahí en el nivel de hierro está todo abrigo y todo pero es bonito acá nuevamente nos vamos a estar en la risa porque está lo mismo no 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 salto muy alto aquí llegamos a acá vamos a atrapar a changin claro a la era edo con los japoneses donde todos los nombres igual son como medio racitas así como el templo sushii como el el wabi zabi el wabi zabi Y acá estos 3 palitas se pueden atapar tirando Triple catch Estaba como a un metro tuyo y el mono agarró igual Igual Hay que ser muy rápido en el setup de este mono porque si uno lo falla empieza a correr durante toda esa parte en el techo y te hace perder un montón de tiempo Más que vos Me apropo Saco la UCI Tengo un gran El corredatorio de mantenerte hidratados Por favor Y ahora vamos al cramble, ¿eh? Damos Waviside Esto es Waviside Este nivel es horrible Así es Hay que hacer mucho Infinite Jam porque no hay piso El piso no existe Es como una especie de puente grande que está flotando entonces si uno se cae simplemente muere Estaba al lado ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ooooo! ¡Oh no! ¡Oooh no! Sigue de Sato ¿Y ahora? ¿Sigue de Sato? Si Sato Ya, esta sección no, no se si es muy difícil, como que tienes que tener bien el ciclo y ser bien optimo en el movimiento si no, no sale Estos monos empiezan como a salir por esas puertitas de abajo, entran por una y salen cualquier otra Y claro tocan el gom para dejar caer los obstáculos ahí Es imposible esta Paiteado ¿Esto? Come banana, ya Come banana Imposible No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que hacer como uno completo, uno cortito y otro completo para llegar perfectamente a esa ¿Cuántos completos? Uno Por la dieta No, 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 no Y su coca cero O una monster Como anécdota, en especial para que escuche el jefe allá en su casa, el Zang nos llevaba a comer pollo a la cresta, tuvimos que caminar bajo el sol Solo para comer pollo, porque él quería comer pollo Y a este mono normalmente uno tendría que hacer como una especie de revisit a este nivel Y sacar el RC car, que es otro gadget que tenemos que sacar después Pero uno puede mantenerse pegadito a esa muralla Y activar el slingshot y el slingshot de alguna manera como que traspasa ese obstáculo Entonces como que uno puede hacerle daño a ese mono y hacer que salga por el otro lado Y es bien raro Es muy raro Ahora vamos al siguiente nivel Esto es Scramble, ¿no? Sí, Scramble & Castle Acá no atrapo ningún monito Es puro llegar al jefe Es llegar hasta el jefe Allí acá también hacemos el nivel al revés Porque normalmente salíamos de acá por acá abajo Y después hay que subir de vuelta Pero acá se va por abajo porque así por un out of bounds se puede llegar a donde está el botón que hay que presionar Sí, de hecho en todos los saves como que uno tiene que romper la secuencia de los niveles Ya sea gracias al Infinite Jump o algún otro tipo de glitch Por aquí pasamos encima del techo todo el rato En realidad es saber ocupar bien el Hula y el slingshot Bueno acá los monos, todo lo que te tienes que preocupar es de que no te golpeen o que no te disparen Porque no tienes que atrapar a ninguno Sí, y si dais 5 de HP para el jefe Oh no Dale, vamos a marchar, marchar Vas a tener que ir a buscar una de HP Sí, es que afuera de la puerta del boss hay como una cajita de galletas Conveniente Otra cosa interesante que mencionar también es que el Water Net cuando uno la está ocupando Tiene distintas formas de manipularse Por ejemplo uno puede simplemente con el análogo izquierdo ir avanzando Pero este sube solo, aunque uno también puede ocupar el R1 para como aumentar el tiempo en el que uno avanza Este es el primer jefe Es el primero que vemos todas las raras, de varios Tienes que saber bien mantener la posición para que haga el menos daño posible y Como que aprovechar el fin de los Siphings para poder golpearlo con el bastón Lo otro es que la munición de cohete que tiene en el Cilind Shot hace mucho más daño de lo que cualquier otra arma así Entonces sirve mucho como para bajar rápido y ya ganas Me ha re frío Me ha re frío De hecho el jefe no tiene nada de RNG, es solo... Siempre es lo mismo Easy Nos saltamos las Catsing y seguimos el tiro al siguiente mundo Ahora raptaron al profe y a su asistente Hola Buenas Como estas? Como estas? Genito Genito Te gustan los monitos phantom? Monitos chinos Los monitos chinos Y acá conseguimos el nuevo gadget que es el RC Car El autito control remoto Sirve para, primero que todo, activar switches Lo puedes dejar ahí Y lo otro es que puedes pasar por algunas partes Claro, reducidas donde solo el autito puede pasar Y activar un switch o hacer alguna otra cosa que permita a Spike Amanstaff Lo bueno es que este autito lo que hace también es Stunear a los monos Uno puede como atropellarlos Y los deja stuneados para que uno los pueda atrapar Le dais la patita y... El cago Como el mundo, este mundo se llama Futurama por alguna razón Esto es City Park Acá el primer mono se atrapa así Desgustado ¿Tiene la forma original de tirar un autito para ver? Si Como bonito es el ring El John Cena El John Cena No me hagas No me hagas ¿Hero está... Spoilers? O WWE El canal de WWE Buena posición ahí Buen inicio Acá este... Esta parte del stage es como bien... Tonta Claro Claro, este mono te puede snapear con la pistola Algunos monos también se burlan de ti así que... Las hay que atraparlos con... Con más israña y con más malicia Con un golpe primero Claro, gratuitamente voy... Les pegáis y lo atrapáis Ahi Yo soy el Ahora ahí quedan dos No me sale bien este... Oh Esto va Recordad que los Sípescape están doblados a todos los idiomas del universo así que... Si uno lo quiere jugar en españolísimo lo puede hacer sin problema Como a 25 frames pero... Se puede ¡Cepa! Eh, Phantom, te están mandando un saludo Saludo a la Beuchip que de seguro no está viendo esto Muy tarde, muy tarde Papá está haciendo tu título y sigue Está haciendo tu título y sigue Pero saludo ahí, así que llegas a estar ahí en el chat ¡Suscríbete! Entramos a Spectre Factory Sigue siendo más de lo mismo Más de lo mismo El tema de afuera de este nivel es muy bueno El tema de adentro es bien... Aquí hay como una especie de vehículo que te ofrecen Para pasar y destruir todas esas cajas Que es un tanque Que uno puede manejar Pero realmente no lo vamos a ver mucho aquí ¿Cómo te veía el enemigo? En la secuela si vemos un tanque y lo vamos a ocupar también Acá hay una catch que puedo hacer Pero es random Para adelante Está muy cerca Te apunto Chau Chau Uy, es un bélico Oh, estos monos que tienen como monos cohetes Son los más bélicos Los monos cohetes Son los más bélicos de todos Porque como que se esconden Y te lanzan como 4 encima de tuyo Y son teledirigión Entonces uno tiene que acordar Sí O correr o dejarse pegar Oye, ¿no? Ay, no Se quemó Con la calor Su galletita de seguridad Acá va a ser el primer nivel donde ocupe el RC Car como se ve Porque todas las demás veces lo voy a ocupar como Armas Más que como Para mover monito El neutral boost en el aire sirve bastante como para mantener un poco el momentum de frente cuando uno va saltando Y aprovechar de caer con el impulso de Lula Entonces Acá vamos a mover el RC Car como corresponde Pero lo que hace también el RC Car cuando no atropella al mono es alimentarlo un poco Como que empieza a arrancar del autito Y eso hace que vaya escapando por el lugar donde nosotros podemos atabarlo Ahora TV Tower El segundo que El segundo nivel donde Atrapar monos no importa en realidad Pero tengo que atraparlo Pero tiene que atraparlo Y voy a tratar de hacer una catch que es como frame perfect O son como dos frames Y eso Esa JUDIICI ¡China, China! Un campeonato Depende del Evan Acákit Un campeonato Un campeonato Un campeonato No No pasa bien Caber Un campeonato De hecho Tampo De hecho Al menos entras, es lo importante. ¿Y tú para hacer cuál tendría siendo la etapa más difícil? Eh... Spectrum más antes. Eso ya es como el último mundo, si mal no recuerdo. Es como el más largo. Ah, bien. Largo, muchos monos. Oye, gracias. Hay que preguntar alguna vez. ¿Qué pasa, jefe? ¿Cuál de los tres es el más complicado? Oye, se pregunta igual es cómo es. Ya es complicado. Ya... Cada uno tiene su... Sus malla. Algunos quizás por temas de... De que el juego en sí es complicado, otras cosas por los glitches. Otras cosas, no sé, porque en el A3 la red es muy mala. Sí. Tienes que como manipular a los monos para trabarlos. Una cosa bien rara. Los glitches del dos son bastante complicados. Y en el uno yo creo que es el tema del movimiento más que nada. Sí. Ahí está. Ahí ocupamos el... El Arcy Carp con un ground pump para extender la hitbox del ataque y así el mono queda estuneado. Eso. De manera que... Se extienda también la hitbox del... De la red. Sí. Eso es muy complicado. Muy, muy complicado. Pero... Ah, por qué panche. Huele a pollo. Huele a pollo. Es como hogar. Huele a pollo, huele a pollo. ¿Disposible? Pequitta grande. puteta grande. Ya morir. Es como algunos misiles que nos van a ayudar a los fiestos más adelante. Cu meditate. No sé a dónde hay padre Sí, como estar en una parte como bien extraña Puede ser ¿No lo vi, Juan? ¿Erin menor? La verdad, la verdad La verdad, sí, me olvidé Tiene que llegar al jefe nomás Tapamos este manito Lo bueno es que cuando uno muere no tiene que atrapar a todos los monos de nuevo, sino que tiene que atrapar al que falta Bueno, tengo toda la vida, sí No lo hemos salteado, yo lo hemos salteado Ya, este jefe tiene unos ciclos bien complicados también Quizá no tanto como el auto de más adelante, pero este está bastante bien ¿Por qué estás regresando a Stellu, güey? Es que, es que el arco, güey Voy lo con Swank Sí, Swank Igual te llevas un ese Proud Hay que posicionar el arsicar lo más adelante posible Bien Sacadito ataque El azul y el rojo El rojo es rapidito, el azul es horrible El azul es horrible Sí Así que esperemos a que le salga siempre el rojo al sol Bueno, ya salió el azul ¡Rip! ¡Rip! ¡Reavanzo! ¡Reavanzo! ¡Mirando a las monas chinas! ¡Las monas chinas de la suerte! listo Ya salióis ¡Mirando a las monas! ¡Mirando a las monas! ¡Nomas! ¡Un soon! ¡No, una galleta! ¡No, una galleta! también que necesito comentar después de que juegue vamos a ver si le sale bien el ciclo voy por la galleta la alcancé me están empujando ahora si empieza la segunda fase probablemente la va a estar ahhh la va a estar bien ahí está estoy haciendo como una manipulación que es básicamente ponerme acá, esperar y ver a donde va y seguirlo con el cubo hacer esto apura esa animación yo el último hit lo quiero hacer lo más cercano al centro posible para que la animación de muerte o la destrucción no sea tan larga en realidad toma demasiado tiempo y si uno falla los ciclos pierde mucho más te puede llegar a demorar si fallo un golpe regresa a la anterior y sería ahora al último golpe nos informan por interno que nuestro amigo Sanke está de cumpleaños ah si? le podríamos cantar o no? claro el Sanke está de cumpleaños cántenle un, dos, tres cumpleaños feliz te deseamos te deseamos a ti cumpleaños Sanjuleao que nos cumplan feliz Feliz aplausos quemotela jajajaj jajajaj no lo lo borran jajajajaj jajajajajajaj no sean malos con ella jajajaj ahora si, ahora si jajajajajaj esperamos dos años jajajaj Jajaja Convivencia sana Ya comentamos alguna wea Jajaja Entramos a Specter Land Que es el lugar de los payasitos La gran CSM le dice Está lleno de payasitos Este hay que darle como unos cuantos hits con los misiles Con los misiles le causa mucho más daño Los payasitos Oh no El Fredito Feliz cumpleaños te desea del chat Jajaja Gracias Hola, a ver, a pegarle Ahí está el profesor que teníamos que rescatar El doctor C El doctor C El doctor C Bueno, es igual El mismo modelo Forma esas similares Tal si en el futuro Bueno, este mundo es como un parque temático Se trata como de entrar a todas las atracciones Ah, en esta parte hay como una especie de autoscroller En el cual el sang se puede rascar los cocos sin problema Si Bueno, lo voy a hacer con la pera Con la pera Porque todos los random days hacen esto Mira, mamás y hermanos Voy a hacerse una papa frita Los paguetis Los paguetis La pizza La pizza A estudiar A estudiar A estudiar Jaja Jugando con la pera Jajaja Literal Que grande la pera Este es un Domki en primera persona, ¿cierto? Puede ser, es como el de Domki 64 cuando hay con el carrito ¿Y aquí no puede popear a Lynx? No, no se puede El chuchoso acá es que el Drow Distance es como tan... Es súper malo Es muy poco, es tan malo que como que viste todo oscuro y empiezan a aparecer de a poco las murallas, todo el entorno ¿Sabes como que después de jugar tanto es natural? Sí, pero no es como para fijarse realmente, como que los obstáculos están ahí y siempre van a estar ahí ¿Y tenéis como tiempo suficiente como para reaccionar los obstáculos? Es raro porque a veces desaparecen, como ese de acá arriba, ¿no está? Y listo ¡Suscríbete! 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 Voy a ver si le pegué. Otra de estas alas como las que recién vimos donde los monos se esconden y luego aparecen en otro lado. Un mono peligro Un mono peligro Se acabo Ya voy a esperarnos Siempre aparecen de este lado Está atrás tuyo Sang Está bien sentadito ¿Está ahí? Si me acabo el cover Ahí está bien Está mucho tiempo de esperar Acá llegamos al nivel más difícil Este es el más difícil Este es Monkey Madness El Pit Ahora vamos a pelear contra Jake Acá se puede hacer una quick kill Es super complicada, es frame perfect Vamos a ver Doble frame perfect Y son 4 seguidos Magic Son muy maleternos Son muy maleternos Y se le ha disparado Jake Si Frame perfect Easy every time Todo el rato Hay partes del plataforma Como que sigue siendo lo mismo De infinites jumps Y el hook Pero Como que en vez de hacer Como un infinites jumps Hacia el infinito hacia arriba Como que lo tiene que jugar Bien de a poco Cancelarlo en el hook Y seguir avanzando Bien No cracheo Es como cracheado Si En esa parte Es super Es la Puede crachear el juego Y puede empezar a cargar Todas las cutscenes Todo el audio De las cutscenes Wow Y por qué Se super no sabe Es random Es por el FED Eso más que nada Ah osea RNG El FDS le hace muy mal A los juegos de repente Si Oh no Igual es como super raro Asi que Pero puede pasar Puffoless Puffoless ¿Cuántas vidas tengo? Cuatro Ah ya No me creen No Ya no ya Vamos a probar Cuatro Cuatro Conodita Cuatro 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 ¡Jajajajajaja! Acá realmente como que no existe lúfoles, tienen que batallar con el... con el tortillo Estaban buscando una forma de skipperse esto pero que los monos están como súper debajo... ¡Oh sí! ¡Wow! Apenas el lúfo va cayendo y explota como que el mono ya queda listo para ser atrapado ¿Eso es que tú has inventado Strap de este juego verdad? Ninguna Ninguna ya, el jefe está por el buen No le crean Eso es para irse seguro Uno consigue más galletas como para... Para poder... Caprichar toda la vida Ya terminé el juego Ahora sólo queda lo último Ahora sólo queda... No cagaron en el Spectrum como el otro día Chau, no están todos indispeados Hoy te han pegado mucho los monos Todos son jugadores de PUBG ¿Cuál? Victory Royale Victory Royale Cagaron en el nombre de reiterate No, no, no Cagaron en ese lugar Hi Bird Royale Esta parte es bien interesante Como que... Se ve desde el punto de vista de la máquina El Hup y tu bastón son tus mejores amigos en esta parte Como que simplemente puedes llegar corriendo y... Sin darle un golpe Llega 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 A la biblioteca Ahora... Ahora vamos al casino Uuuu A la barita 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 Bueno le dijo casino básicamente porque... Hay bastante pack up suerte en este jefe Y tomando en cuenta la vida que tengo puedo morir con un guate Si Oh no Sigue con cuidado Igual me suicido Igual me suicido Igual me acordaba de... No se llegaba No se llegaba ¿Sabes? Estamos locos No mira ahí tenéis mucha vida No Ojalá No se llegaba en la RNG Eso no se puede No se llegaba en la RNG No se llegaba en la RNG ¿Cómo estás? Bien Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ahí vamos a hacer Ah, le había knife Do... Do... Ah, sí po Ahí esperamos playa que haga lo suyo Ah, ahora sí Se puso bien Se puso bien ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Se puede morir y comer caca en el TGP Sí Como ya lo vimos Así que... Hay que tener todo Recordatorio de tomar mucha agüita Recordatorio de tomar mucha agüita Recordatorio de tomar mucha agüita Y específicamente tiene que ser benedictino No, la va a tornar a que sí Auspicenme No, por favor Benedictino Esports ahí Benedictino Esports ahí Aldealo, ¿no? Ya, ahora sí Ya ahí está Ya, atentos para el TGP Atentos Pero no termina Ah, pero... Este es Sigma Sí Puede ser Pero mono Puede ser Sucma Es que igual que Sigma Regresa en todo el juego Le queda un golpe Le queda un solo golpe Si, le queda uno Y apenas le de el otro Es time Ya, atentos ahí Atentos ahí Atentos al golpe Atentos al golpe Y... Tiempo ¡Yeeh! 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 Hay que... hay que ha picado Specter Porque le ganaste Y va a volver nuevamente Y perdí, pero voy a volver En el próximo capítulo de... De EBSCAPE ¿Buen anime? ¿Buen anime? Muy mono chino Con mejor gráfico ¿Anime el que sí importa? ¿Con un doblaje 20, ¿estás? Es un muy buen doblaje Muy buen doblaje ¿Y eso sería EBSCAPE 1? ¿Cómo se sintió hacer tu run de maratón aquí en las SNS? Al fin Bien, 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 bien Si, al fin Al fin Al fin, sí No estoy devolviendo a su país Lo empezamos Igual ahora estoy corriendo un juego bueno Y ahora voy a correr un X8 Juego bueno Juego bueno Así que aquí tuvimos EBSCAPE Y bueno, los monos no van a parar Porque a continuación viene EBSCAPE 2 Vamos a hacer un setup Inexistente, así cortito Voy a ir a medar y vuelvo Así de arriba ¡Woo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!